España se enfrenta a un temporal que en el Levante ya ha empezado a notarse la gota fría y sus estragos. Playas y comercios devastados por la peor despedida que podían darle al verano. Dana ha dejado hasta 191 litros por metro cuadrado en puntos de la Comunidad Valenciana. La Dana, que comenzó a afectar este lunes al este peninsular, seguirá afectando al sur este peninsular y dejará lluvias de intensidad torrencial y acumularán durante estos días cantidades superiores a 200 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología, una situación que ya está afectando a los ciudadanos. Cuando caiga lo que está previsto en estos dos días, no va a poder circular por aquí nadie, ni siquiera pasan los peatones. Ha caído bastante lluvia, ha llovido pero vamos, en cantidades. Pero claro, tanto nos estaban diciendo que iba a llover tantísimo, pues que casi me parece hasta poco. En este sentido, los establecimientos playeros están preparados para afrontar esta climatología. Dentro del mal, no ha hecho daño a nadie, ahora pico y pala y ya está. Protegiendo un poquito, hemos puesto una barricada, los sacos de arena y esperando que no llegue el agua hasta aquí. Porque yo lo he visto pasar esta mañana por encima de esa piedra, saltando por aquí, está complicado. La Dana estará estacionada hasta el jueves entre el sureste peninsular y el norte de África y el viernes comenzará a desplazarse de forma lenta y retrógrada hacia el oeste y se situará en el entorno del estrecho.